Me pasé a una princesa, mi sangua de avión me reza, cántico de poesía Yo la vi que se reía, yo te enteré y satisfecha Y por la gran calle de esta, a mi pueblo te decía ¡Benue Rosane! Señores, Venezuela, Caracas, se atrevió Y ahí está nuestro próximo presidente, Manuel Rosales con nosotros Vamos a recibirle con la canción que nos llena de orgullo, que todos conocemos No es otra cosa que el gloria al bravo pueblo, el pueblo de Venezuela Gracias Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Amados cadenas, amados cadenas Y daba el Señor, y daba el Señor Y el pobre y su choza libertad pidió A este santo nombre, templo de pavor Él pide egoísmo y otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Él pide egoísmo y otra vez triunfó ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor ¡Que viva Venezuela! ¡Atrévete a cambiar! ¡Venezuela cambió! ¡Para siempre! ¡A este santo nombre con ustedes! ¡Nuestro próximo presidente! ¡Manuel Rosales! ¡Atrévete! ¡Y seis millones de venezolanos! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Ahí señor Manuel! ¡Señor Manuel! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Preguntale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué molleja de alto! ¡Vento la avalancha de Caracas y de Venezuela! Caracas, Caracas Esta es la unión del este y del oeste de Caracas para siempre La unión de Venezuela Esta es la avalancha por la esperanza, por el futuro pero fundamentalmente es la avalancha de una lucha de una lucha por nuestros hijos, por nuestros hijos, por los hijos de esta tierra, por las próximas generaciones. Y hoy, hoy pudiéramos decirle a la gente del llano, del oriente, del centro, de occidente, decirle con el corazón en la mano, seguir el ejemplo que Caracas dio, Caracas en la calle, Caracas para triunfar, para ganar. Y es que no queremos, no queremos más mentiras, no queremos más engaños, no queremos más frustraciones, no queremos más a un gobierno que no gobierna, queremos la verdad, la verdad por delante. Y por eso, a partir de hoy, el pueblo de Venezuela estará en la calle hasta el 3 de diciembre, cuando conquistemos la victoria de todo el país. Así es que vamos rumbo a un nuevo gobierno, a un nuevo gobierno que será la alianza de ese nuevo gobierno con los sectores populares y con la clase media. Unidos el nuevo gobierno y la clase media, llamaremos a los empresarios, a los inversionistas nacionales y extranjeros y les diremos, a partir de ahora, en Venezuela se va a respetar la propiedad privada, va a haber seguridad jurídica y vamos a generar confianza para que ustedes inviertan en este país, para que regresen los capitales. para que los cementerios de empresas que han cerrado a lo largo y ancho de toda Venezuela vuelvan a abrir sus puertas, para que se enciendan las chimeneas, para que vuelva a haber progreso, para generar cientos de miles de empleos, porque la gente quiere trabajar, la gente en Venezuela quiere trabajar, quiere trabajar en paz, trabajar para su familia y trabajar para el país.